El experimento de Davison y Germer es considerado como uno de los experimentos científicos más importantes de toda la historia de la física. Este experimento utilizó la hipótesis de de Broglie para analizar los mecanismos y comportamientos de los electrones y la dualidad onda-partícula en un determinado sistema físico. Este experimento es esencial para la investigación científica y para el análisis de la mecánica cuántica y otros temas relacionados sobre estos fenómenos. Para poder entender y comprender el experimento de Davison y Germer se necesita hacer un análisis sobre diferentes conceptos y definiciones. El científico Davison y el otro científico Germer, los cuales desarrollaron este experimento, utilizaron en primer lugar la hipótesis de Broglie, que es una hipótesis de la física que explica que los electrones tienen comportamientos y funcionamientos de ondas en un determinado sistema físico en el universo. El científico francés de Broglie que propuso esta hipótesis también sostenía que la luz se puede comportar en un espacio determinado como dualidad onda-partícula. Y dentro de todo esto, el científico Davison y Germer tomaron la hipótesis de de Broglie para desarrollar su investigación científica. El electrón es una partícula subatómica del átomo que tiene carga eléctrica negativa y su antipartícula es el positrón. De Broglie sostenía que el electrón tiene mecanismos de ondas cuando realiza diferentes procesos en el átomo, la energía, la materia, la naturaleza, el planeta tierra o el universo. A partir de aquí, los científicos Davison y Germer tomaron diferentes placas fotográficas y desarrollaron su experimento. Y concluyeron que los electrones en un determinado sistema físico se comportan como ondas. Tienen este mecanismo, proceso o funcionamiento. A partir de aquí, también se comprobó experimentalmente de que sí existe la dualidad onda-partícula en la naturaleza y el universo. Esto fue un gran avance científico y tecnológico dentro de la ciencia, específicamente en la mecánica cuántica. En donde se desarrollaban diferentes ecuaciones, leyes, teorías, hipótesis y también experimentos relacionados con la dualidad onda-partícula. A partir de aquí, el experimento de Davison y Germer fue primordial para comprobar experimentalmente la hipótesis de de Broglie. Con todo esto, el científico francés de Broglie fue merecedor al premio Nobel de física por desarrollar su teoría sobre la dualidad onda-partícula y predecir hipotéticamente que los electrones son partículas subatómicas que pueden transportarse en el espacio como ondas. A principios del siglo XX, la teoría de la dualidad onda-partícula, era completamente cuestionada. Científicos como Albert Einstein, Max Planck, de Broglie, entre otros, pensaban que comprobar experimentalmente los procesos de la dualidad onda-partícula era algo difícil y hasta imposible. Sin embargo, llegaron estos científicos como son Davison y Germer y desarrollaron su experimento basándose en la hipótesis de de Broglie y pudieron comprobar experimentalmente y científicamente que sí existe la dualidad onda-partícula en la naturaleza y el universo y que los electrones se transmiten y se transportan como ondas en un determinado sistema físico. Según algunos historiadores, el experimento de Davison y Germer es uno de los experimentos más increíbles y fascinantes que hay dentro de toda la historia de la ciencia.